Corazón cerrado Corazón cerrado, eso pareció Inaccesible desde que comenzó Me comí las mentiras que tenía pa' mí Y por eso quizá mordí la fan en sí Pero no te creas que empadada estoy Si acaban los manos se me olvidó Si recuerdo historias, algo hay ahí Hoy voy a pensar en lo que no perdí Siempre peleando y jugando a los caos Tú te reías, yo hacía el payaso Diciendo todo está bien y comprendiéndome Me prometiste marchando de aquí No me importaba Milano o París Aunque me duela ya se lo haré más vacaciones Aún no entiendo por qué hablaste por hablar Sin botella, este flujo, fenocina y tal Podría actuar en psicótica, sin ser clínica Pero tú a cualquiera vuelves lunática Hoy te den la canción como la relación Tú te cortas, me alegro, no se alargó Si recuerdo historias, algo hay ahí Hoy voy a pensar en lo que no perdí Siempre peleando y jugando a los caos Tú te reías, yo hacía el payaso Diciendo todo está bien y comprendiéndome Me prometiste marchando de aquí No me importaba Milano o París Aunque me duela ya se lo haré más vacaciones ¿Qué te voy a hacer? Dicen que hablar ¿Qué te voy a hacer? Intentaste reírme ¿Qué te voy a hacer? Y aunque hablan la madre ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? I really thought we were going to Paris though Muchas gracias 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 por ver el video.